Ya somos un miembro de la Dirección Nacional del Partido Bandera Roma. Estamos invitando al pueblo venezolano para este próximo sábado 6, domingo 7 de mayo, cuando estaremos validando en las distintas plazas bolívar del país. Estamos invitando al pueblo para que se acerque y con esto le demostremos al gobierno que estamos en la capacidad de participar en procesos electorales. Nosotros estamos validando, es de anotar que estamos validando, pero siempre haciendo la acotación de que no compartimos estos lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Consideramos que estas acciones están fuera de orden, violan la constitución, violan la participación, tanto de los partidos como del pueblo, a escoger sus representantes y por lo tanto, a nivel de escrito, hemos introducido varios documentos, tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, como en el CNE, para que sea reconsiderada esta medida y volvamos nuevamente a los procesos, como se hacía anteriormente, donde se daban 6 meses para que los partidos políticos pudieran validar. Y no como ahora, que solamente se están dando 2 días a la semana y de estos 2 días a la semana, 7 horas en cada día. Nosotros vemos esta situación que se torna con los partidos políticos, donde se ahoga a la mayoría de ellos, donde solamente se le da posibilidades a que validen a los partidos pro-yanquis, a los partidos del gobierno, a los partidos que tienen dólares, a los partidos que mueven dinero. Mientras los partidos pequeños que no tenemos esa facilidad, pues se nos ven las cosas muy difíciles. Es algo que nos llama la atención, el hecho de que este gobierno que habla de socialismo y se dice antiimperialista, pues lo único que tiene facilidades para validar en este proceso precisamente son los partidos pro-yanquis, pro-imperialistas, los que reciben los dólares del extranjero. Sin embargo, como dije anteriormente, nosotros vamos a este proceso con todas las refutaciones que hemos hecho y que podamos hacer más adelante. Esto demuestra claramente esta arrepentida que toman el TSJ y el CNE contra los partidos políticos. Esto es lo que demuestra que el gobierno se encuentra ahogado, el gobierno no se ve con capacidad de poder ganar ningún proceso electoral, el gobierno está asustado y lo que está es replegándose, buscando la forma de mantenerse en el poder, suspendiendo los procesos electorales. Tanto el de las gobernaciones, que ya fue suspendido una vez, y el de las alcaldías, que le toca a finales de este año, y el próximo año las elecciones presidenciales. Indudablemente que es necesario que se retome el carácter democrático y constitucional de los procesos electorales en Venezuela y para ello estamos llamando nosotros a que el pueblo en general se sume a una propuesta que estamos haciendo en los partidos políticos como el Romero Rojas, el Movimiento Socialismo, Pro Comunidad, Solidaridad Independiente y Alternativa Democrática, en, perdón, Democracia Renovadora, en una propuesta que se llama Por Venezuela Acuerdo Nacional. Esta propuesta es una propuesta nueva, es una propuesta que va en contra del gobierno nacional, pero igualmente va en contra de la MUN, ya que consideramos a la MUN culpable de las diferentes situaciones que estamos viviendo por ella no haber asumido una posición valiente ni una posición defensora de los derechos venezolanos, sino por el contrario, lo que ha demostrado durante todos estos 17 años es una conchupancia con el gobierno nacional. Así pues, vuelvo y les repito, estamos invitándolos para este próximo 6 y 7 de mayo donde vamos a validar y esperamos contar con ustedes. Gracias.